Así avanza Parque Pacífico, el espacio donde se integra la transformación social y urbana de la ciudad al reconocimiento de las expresiones culturales del Pacífico colombiano en Cali. Con la construcción del Parque del Pacífico creo que las posibilidades que se abren para el barrio y la comunidad son infinitas. Convertir Cali en una ciudad turística, en una ciudad más verde de lo que ya es, llena de huertos, comunales y así lograr que el turista venga acá y pueda venir a un proyecto como el Parque del Pacífico y enamorarse de nuestra ciudad no solo por el parque sino por los alrededores también. El proyecto Parque Pacífico sigue consolidando su fase constructiva de los tres tramos. Avanzamos de forma positiva en lo que es el tramo 1 y el tramo 2 que son los tramos de acceso de nuestro proyecto Parque Pacífico que como podemos ver además en este render pues es este trayecto que tenemos. Adicionalmente, en el desarrollo de este 2023 hemos hecho la instalación de mesos de participación para que nuestro modelo de gobernanza y gobernabilidad se siga consolidando. Reconocer, expandir e integrar son los propósitos superiores del Parque Pacífico. Por eso, diferentes organismos de la Alcaldía de Santiago de Cali se unen para sacar adelante las obras de puro corazón. Uno de los objetivos del Parque Pacífico es consolidar lo que es volver a mirar al río. Así que la relación con la flora, la fauna y todo lo que representa el cauce que circunda el proyecto del río Cali es un hecho fundamental. Eso genera que nuestro plan de manejo ambiental tenga nuestras exigencias donde el DACMA como Departamento Administrativo de la Gestión Ambiental nos hace seguimiento. Hemos adelantado este acompañamiento de la mano con el DACMA, por eso la directora visitó de forma reciente nuevamente el proyecto y hemos adelantado esos procedimientos todo de acuerdo a como lo establece el plan de manejo ambiental. ¡Gracias!